¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas y para todos. Así es. Es usted originario de Oaxaca. Sin embargo, el día de hoy estamos en Coahuila. Vamos a platicar un poquito de estos cambios. Sí, sí, sí. Soy comisionado político nacional en materia electoral. En el PT tenemos dos figuras fundamentales en cada estado. La comisionada política nacional, que es Valeria Flores. Y cuando hay proceso electoral, se designa a un comisionado en materia electoral. Entonces, yo vengo aquí a sumarme al esfuerzo de mucha gente que quiere el cambio en Coahuila. Así es. Justo partida. Estamos a unas escasas semanas para que ya de 4 de junio y ahora sí poder ver toda esta acción y este ejercicio electoral el 4 de junio. Ahora, a mí me parece un poquito interesante saber la visión del Partido del Trabajo en estos momentos de campaña. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál sería la estrategia? Mira, en el PT somos parte de la Cuarta Transformación. Hemos venido haciendo alianzas comúnmente con Morena y con el Partido Verde. En el caso de Coahuila tomamos una decisión muy importante hace ya algunas semanas. ¿De qué se trata? De llevar nuestro propio candidato. Me decía Valeria Flores hace muchas semanas y meses que aquí en Coahuila el PT en agosto le había alzado la mano a Ricardo Mejía con la idea de que él fuera el candidato de la coalición. Cuando esto no se da, nos empiezan a buscar compañeros de Morena aquí de Coahuila, allá en la Ciudad de México, y nos dicen, oiga, no estamos de acuerdo con la designación de Morena. Ábranos el espacio. Así fue como se dio. Debatimos, discutimos y tomamos la decisión. Llevar como propuesta a la gente que quiere aquí en Coahuila. Porque en el PT tenemos un lema, todo el poder al pueblo. Entonces hay que escuchar a la gente y tomar decisiones. Todo el poder al pueblo. Y ahora, Benjamín, ahora que nos has estado visitando estos últimos días, estas semanas, ¿cómo has visto el avance de campaña? ¿Qué es lo más interesante que has visto en las campañas ahorita en Coahuila? Hay una emoción que pocas veces se ve en la gente. El anhelo de un cambio, pero que se manifiesta con el entusiasmo en los eventos de campaña. Tanto en cruceros. Yo estuve en Piedras Negras con Ricardo y me impresionó cómo la gente lo buscaba, le bajaba el video, se salía de su carro. En pleno tráfico que se hacía porque es en los cruceros, pero en los eventos políticos también. Y eso me da la idea de que las estadísticas tienen razón. Hablan de que el 66% de la aprobación de Coahuila quiere un cambio. Y se manifiesta en Ricardo. Entonces, estoy muy contento porque creo que en el PT tomamos la decisión correcta de escuchar lo que planteaba la ciudadanía y apoyar a Ricardo el Tigre Mejía, que creo que tiene todo para darle ese cambio que requiere Coahuila. En este proceso de darle todo el poder a la ciudadanía, ¿cuáles son las necesidades más fuertes que han visto ustedes como PT o independientemente ustedes con ellos, o sea, con los coahuilenses? ¿Qué es lo que más necesitan en estos momentos los coahuilenses? Bueno, aquí hay un anhelo de cambio por la maldita corrupción que siempre hace un daño tremendo. El hecho de que Coahuila sea uno de los estados más endeudados del país y que no se vea, no se refleje en el desarrollo del estado es tremendo. Pero si yo voy a algunas partes de la entidad, me dicen el agua, la están acaparando de una manera indiscriminada unos cuantos y se requiere. Pero también me plantean la necesidad de revisar los cuerpos policíacos. Ahora que estamos a unos días ya de la jornada electoral, me han contado cómo se las gastan aquí, no, 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 son tremendos. Y yo sabía que a veces el PRI es bueno para hacer mapachería. En Oaxaca le ganamos, por eso les digo, miren, sí se puede. Además, hace seis años, ¿quién ganó la elección? Se la ganó el PAN, le hicieron fraude. Ahora muchos de esos panistas están en este movimiento. Por eso estoy muy contento, con una esperanza bien firme de que la gente se va a volcar en las urnas y va a lograr el cambio aquí en el estado de Coahuila, votando por Ricardo el Tigre Mejía, votando por el Partido del Trabajo. Hagamos este ejercicio de imaginación, como que ya llegó Ricardo Mejía a la gubernatura. ¿Qué nos espera a nosotros como coahuilenses ahora, pues teniendo que él sea el líder de la nave? Porque en algún momento él me mencionó esta analogía. Entonces, si fuera eso, si se diera esa realidad, ¿cómo nos iría a nosotros los coahuilenses teniendo a este líder de nave? Mejor de lo que les va ahora de arranque, mejor. Porque en la cuarta transformación hemos buscado cambiar las cosas. Nosotros decimos por el bien de todos, primero los pobres. No quiere decir que excluyamos a alguien, no. Primero quien más necesidades tiene. Entonces, aquí le podemos decir a mucha gente que con un gobierno encabezado por Ricardo, por nuestro candidato en el PT, las cosas van a cambiar en la entidad, en los cuerpos de seguridad. Cuando él dice, oye, vamos a instituir el instituto para devolverle al pueblo lo robado y que se canalicen muchos temas precisamente a rescatar lo que la maldita corrupción hizo que le quitaran oportunidades a las y a los coahuilenses para dedicárselo a ellos. Imagínate cuando te dicen, voy a meter a la cárcel a los exgobernadores. Híjoles, uno dice, eso es lo que uno quisiera ver como ciudadano, que no haya impunidad. Porque primero, violentan la ley y después andan caminando como si no pasara nada. Eso tiene que cambiar y yo veo a Ricardo con los pantalones bien fajados para hacer el cambio que usted quiere. Por eso le pido que vote por el PT, vote por Ricardo el Tigre Mejía. Mejamín, y quiero hablar un poquito más de tu trayectoria. Vamos a conocer un poquito más de los cargos que ha habido antes de venir aquí con nosotros, aquí a visitarnos a Coahuila. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera hablar más de Coahuila, pero les diré que soy diputado federal, vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, ya fui senador de la República, he sido diputado local. Mucha de mi tarea ha sido de carácter legislativo y creo, estoy convencido, que si en Coahuila seguimos la ruta que ha planteado López Obrador, le va a ir mejor a este estado. Este estado tiene muchas cosas maravillosas, pero ha tenido muy malos gobernantes. Bueno, perdónenme, no se me vayan a ofender, pero han sido noticia, pero de puras cosas malas. Ahora que estaba viendo el juicio contra García Luna, hijos, o sea, ahí está la lana. Eso tiene que cambiar y yo por eso sostengo que es importante el cambio, la gente lo decide. Ricardo, Karen dice algo que a mí me parece fabuloso. Un día, denos un día, denos el 4 de junio y garantizaremos que habrá cambio. Yo a Ricardo lo conozco hace muchos años, muchos años y sé que es un hombre echado para adelante. Cuando íbamos allá a tomar la decisión, yo le decía, en serio vamos, porque el PT está dispuesto a postularte, pero no queremos que te vayas a bajar del caballo a medio camino. ¿Y qué decir? Nunca había un hombre tan decidido, lo dejó todo por Coahuila. Por eso, mi respeto para Ricardo Mejía Verdeja y mi propuesta a usted que nos escucha, que vote por él con Ricardo como gobernador, van a lograr las cosas, los cambios que anhelan en este estado. Mejía, algo que a mí me preocupa un poquito es que hay mucha cercanía con la población en campañas y después cambia la situación. A mí me gustaría que continuáramos con este canal de comunicación constante, esta cercanía, para poder hacerles llegar las verdaderas necesidades. ¿Esto va a ocurrir? Sí, sí va a ocurrir. Además, las circunstancias nos van a ayudar porque después de este proceso arranca el del 2024. Entonces, a fuerza tenemos que tener una comunicación. Pero mira, revisemos lo que hace López Obrador. Este es nuestro ejemplo, es nuestra guía. Él recorre todo el país. Digo, le tocó una época muy difícil que fue la de la pandemia. Se tuvo que dejar de recorrer. Pero es un hombre que demuestra que se puede gobernar diferente. Y gobernar diferente es gobernar de cara a la sociedad. Gobernar con la gente, escuchando sus planteamientos. Y aquí la gente exige un cambio. Ayer las maestras y maestros decían, bueno, hasta han aprobado temas jurídicos, legales, en contra del propio magisterio. El tema de la seguridad social que está para llorar. Hay muchas cosas que sí hay que cambiar. Y les puedo yo decir, porque conozco a Ricardo Mejía, que él es el hombre indicado. Y por eso yo sugiero que se respalde. Él va a seguir siendo cercano. Van a tener el primer gobernador cercano al pueblo. No como ahorita, que no puedes ni acercarte a Palacio, ¿cómo le llaman aquí? Sí, 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 exactamente. A la Casa Rosada, no sé cómo le llaman. No puedes acercarte a Palacio de Gobierno, porque está ahí con las vallas. Así no se gobierna para la gente. Es que seguramente hay mucho mecho. Otra cosa de las que me preocupa mucho es que ha incrementado la inseguridad. Y en general, pero también la violencia de género. A mí me parece que para hacer cambios en esta materia, pues alguien tiene que estar muy indignado. O sea, la persona que va a tomar las decisiones tiene que estar enojado, de verdad, representarnos a todas nosotras. Entonces me gustaría saber si también este tema tiene la prioridad o el peso que a todas nosotras que tienen nuestras vidas. Yo ya escuché el compromiso de Ricardo que la mitad de su gabinete, en todas las posiciones, desde el nivel de secretario del gabinete, la mitad va a estar integrada por mujeres. Ayer le decía a las maestras y maestros, en la Secretaría de Educación va a estar una profesora. Y eso es muy importante. Entonces, las mujeres van a gobernar también este Estado. Porque ser gobernador no es el único que toma las decisiones. Pues tiene que atender y escuchar a sus colaboradores. Y si la mitad va a ser mujeres, eso me parece que es garantía. Pero tú tocaste un punto fundamental. Ya basta de misoginia. Eso que escuchamos de un audio del candidato del PRI, a mí me molestó muchísimo. Entonces voy a decir algo, a lo mejor se me enojan ustedes, pero yo le tengo que decir al candidato del PRI, son mujeres, cabrón, no culitos. Respeta a las mujeres. Así de claro. Así de claro. Así hay que hacer las cosas. Pero eso nos lo han enseñado las propias mujeres, que alzan la voz, que elevan sus exigencias y sus demandas. Eso a mí me parece que es el camino correcto. Por eso Coahuila necesita un cambio. ¿Y quién va a hacer el cambio? Pues revisemos a los candidatos. Con respeto. Pero un señor que está enfermo, que no sabemos cuánto más puede estar y no va a mantener el ritmo. Ricardo es un hombre con energía, con fuerza. Me dice su equipo cercano. Bueno, pues que se toma este cuate porque no para. No para, no. Él no para porque sabemos que este es el momento crucial para el estado de Coahuila. Por eso insisto, confíe usted, amiga, amigo televidente, en Ricardo el Tigre Mejía. Con él vamos a lograr el anhelado cambio en el estado de Coahuila. Benjamin Robles, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía este próximo 4 de junio? Ya estamos a nada de vivir este proceso electoral. Estamos viendo que hay más participación ciudadana, que se están viendo cambios, que se están viendo cuestionamientos, que ya las personas no piensan de la misma manera. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía? Pues miren, todo, todo lo podemos lograr en un solo día. La vida me ha dado la oportunidad de recorrer muchos estados. Mi estado de origen, Oaxaca, hace muchos años, tiene un gobierno también corrupto, abusivo, como el que hay en Coahuila. Cuando la gente sale a votar, no hay fraude que aguante. El PRI va a ser fraude porque solamente así ganan las elecciones. Pero si la gente sale a votar de manera masiva, si usted se decide a darnos un día, se va a cambiar el destino de Coahuila. Ahora sí que me canso ganso con Ricardo el Tigre, es una garantía. Vote usted por el PT, hable con sus amigas, con sus familiares, con sus cercanos, con sus compañías y compañeros de trabajo. Este es el momento de Coahuila. ¿Quién va a esperar otros seis años para ver si hay mejores condiciones? No se puede, no estamos jugando el destino de esta entidad. Por eso para mí es un orgullo decir, estoy contribuyendo para el cambio de un estado. Además, el Estado de México ya lo va a perder el PRI. Ni modos que Coahuila sea el único estado mal gobernado por este partido que tanto daño le hizo a México y que le ha hecho a Coahuila. Ahora, mandemos al PRI, al basurero de la historia, vote usted por el PT, vote por Ricardo el Tigre Magía y vamos a ver el cambio. Y yo me voy a seguir dando mis vueltas porque yo también estoy asumiendo el compromiso al estar apoyando un proyecto político en el que creo. Y bueno, pues si alguien un día quiere salir de vacaciones, los recibiré con mucho gusto en mi estado, en Oaxaca. Bueno, Benjamín Robles, muchísimas gracias por acompañarnos. Si alguien quiere conocer un poquito más de ti, de tu trayectoria, incluso hasta cuenta de TikTok, hay. Sí, sí, sí. Búsquenme en Facebook, en arroba Benjamín Robles Oaxaca. Es la que tiene la palomita porque luego te inventan, ¿no? Otra. Páginas para hacerte daño en Twitter, arroba Benjamín Robles M, en Instagram, Benjamín Robles y en TikTok, arroba Benjamín Robles M. Si luego logro sacar algunos videos de esta entrevista, ahí voy a subirlo. Excelente, ahí nos vamos a ver, por supuesto. Muchísimas gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias y nosotros vamos a continuar con más. No se muevan, vamos y volvemos. Gracias.